Másucar, piraño y en la pirabaz 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 Y más chucar, pirañoni, la la pirabaz, y hoy manigue en cama de las palas de llabaz. Y su nela, me llabaz, hoy lo mandúkala, o la chucaria, coraza, chucar, balora. Y su nela, me llabaz, hoy lo mandúkala, o la chucaria, coraza, chucar, balora. ¡Gracias!